Muy buenas, soy Emilio Márquez y hoy os traigo un vídeo consejo de uso de redes sociales que es comprobar antes de compartir. Sobre todo cuando nos lleguen noticias muy candentes que puedan resultar muy chocantes, extrañas, lo mínimo que tenemos que hacer para no hundir nuestra credibilidad social y nuestra reputación online es comprobar cuántas veces los contactos realizan un retweet de una noticia famosa, ejemplo, el matar por nésima vez a un famoso cantante el cual da la casualidad de que sigue vivo, que es inocente toda historia, pero porque la gente tiene muchas ganas de humor negro pues nos lo matan por décima vez a esa misma persona. No es así. Si hay noticias que resulten demasiado impactantes tienen que pasar primero por la criba del sentido común, tenemos que intentar buscar una segunda fuente que corrobore esa noticia y cuando hayamos hecho esa mínima comprobación de que es verdadera esa noticia tan impactante que nos acaba de llegar, entonces hacer clic de retweet o compartir en web plus, facebook, linkedin. A ver, si es demasiado impactante, resulta extraño, a ver si hagamos unas mínimas comprobaciones que no nos cuesta tengamos el dedito para el clic de retweet un poco más contenido y comprobemos sobre todo aquellas informaciones que al mínimo sentido común que le apliquemos nos resulten un poco extrañas. Porque no es cuestión de hundir nuestra reputación online simplemente difundiendo una noticia falsa o difundiendo un humor negro que al fin y al cabo nosotros simplemente hacemos un retweet pero tenemos que ser consecuentes que aquellas informaciones con las que compartamos en nuestra red y que alimentemos con esa información a nuestros contactos, lo mínimo es que nosotros hayamos comprobado que es cierto. Entonces, para no cargarnos nuestra reputación online, tenedlo muy en cuenta, comprobar aquellas noticias que nos lleguen y que sean muy chocantes, comprobarlas y pasarlas primero, primero por el sentido común y segundo por un comprobador de fuentes al menos con una segunda fuente. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado, un like, un me gusta, más uno, un recomendarlo, lo agradezco y por supuesto seguimos las conversaciones en redes sociales y los comentarios de este mismo vídeo. Saludos y nos vemos en el vídeo de mañana. ¡Saluditos!